Soy el que le doy angustia Pidiéndome mil perdones, oiga amigo aguanta el campo de lo que no han conseguido Esa frase que tú dices, José Romero también retorna conmigo Si de perdón no me hables, de perdón no me hables porque nunca lo he pedido Verdad señor, si quieren el amor lo sabes y saldrá tampoco porque no lo he conocido Para cantar con ustedes, para cantar con ustedes tengo los versos contigo Porque siempre en donde voy, porque siempre en donde voy me llaman el bien cumplido Y lo que siento en el alma, y lo que siento en el alma cantando siempre lo digo Ustedes ven de saber, oh Valentín, que es Ruth y que yo soy muy divertido En fin, en fin, porque tumbando la copa pregúntale a usted a vos, yo soy el que siempre digo Y marco en la de la noche, y marco en la de la noche buscando lo que le digo Lo aprovecho la ocasión, José Romero, pero ya estoy convencido De que ustedes no me sirven, de que ustedes no me sirven ni para cantar conmigo Lo digo sin paramaya, lo digo sin paramaya aunque me haya distraído Reconozco tu cantar, reconozco tu cantar de igual forma tu egoísmo Quieres ganar la batalla, quieres ganar la batalla sin vencer al enemigo Recuerda que de valiente, recuerda que de valiente traigo medallas conmigo Que ignorante a la de ustedes, que ignorante a la de ustedes que te impoderan venido A meterte en un aprieto, comprenda Antonio Barto y para quedar convertido Y Juan del Campo, y Guterro hacia la izquierda, y Guterro hacia la izquierda dando lástima a mi amigo Música 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 Música